Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a un capítulo más de Insights, una serie sobre ciencia, salud y bienestar, en la que platicamos con expertos de todo el mundo sobre temas de interés en estas áreas. Y bueno, hoy estoy muy, muy contento de que nos acompañe Emilio Cazorla Molina, perdón, Emilio Molina Cazorla, quien es ingeniero superior de informática y licenciado en comunicación audiovisual por la Universidad Jaume de Valencia. Trabaja en el desarrollo de videojuegos y actualmente está codirigiendo la empresa de testado Lollipop Robot y sus divisiones de desarrollo y publicación. Es también profesor de música por el Conservatorio Superior de Música de Castellón. Es miembro del Círculo Escéptico y del Consejo Asesor de Alternativa Racional a la Pseudociencia y Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Es vocal coordinador del área sobre sectas basadas en el origen emocional de la enfermedad en RedUNE y vicepresidente de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas. Es el compilador principal de un completo dossier sobre el movimiento autodenominado Bioneuroemoción y demás sectas relacionadas con la salud. Es también un miembro activo de las redes sociales en las que se interesa especialmente por la ciencia y en desmontar bulos relacionados con la salud y la alimentación. Ha participado en diversas charlas y conferencias sobre charlatanes y pseudoterapia. Así que, pues Emilio, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias a vosotros por invitarme. Nada, aquí listo para hablar un poco de todo el tema de la gente que nos quiere engañar en temas de salud. Perfecto. Pues mira, uno de los objetivos de esta serie es precisamente informar a la gente en estos temas. Sí que me gustaría lo mejor para entrar como que en materia, si nos pudieras ayudar a definir o a comentar qué es lo que entendemos por una pseudoterapia o una terapia pseudocientífica. Pues bueno, el resumen es bastante simple. Es algo que alguien te está ofertando como un tratamiento, bien para prevenir, para curar o para, a lo mejor, paliar algún tipo de enfermedad, alguna dolencia o todas en general, sin haber pasado por una validación científica que compruebe que aquello realmente funciona. Es decir, alguien que se ha inventado que algo es terapéutico cuando realmente no hay pruebas de que lo sea. O incluso se han llegado a hacer pruebas para comprobar si funciona y resulta que no funciona. O sea, te ofertan incluso cosas que han sido invalidadas por la ciencia. Claro. En ocasiones, yo creo que no hay, al no haber como que mucha regulación sobre ellas, y como muchas de ellas no tienen principios a lo mejor activos por sí mismos perjudiciales, a lo mejor muchas personas o algunos gobiernos no le dan la importancia que merece de inicio, ¿no? Así como que, bueno... Es un punto, sí, es un punto importante porque, bueno, por un lado, nosotros siempre insistimos que el peligro fundamental de las pseudociencias, de las pseudoterapias en concreto, más allá de que en sí tenga algún componente nocivo, como la MMS o el CDS que se ha puesto de moda ahora el dióxido de cloro para curar casi todo, que es un tipo de elegía y puede ser corrosivo o hace daño, hay un daño intrínseco a este tipo de creencias falsas, a esta desinformación en salud, que consiste en precisamente que está desinformando al individuo, está presentándole un mundo que funciona distinto, le hacen creer que funciona distinto a como funciona en realidad, con lo cual cuando esa persona intenta ejercer su derecho a la autodeterminación médica, es decir, a elegir qué tratamiento quiere llevar a cabo para su salud, no puede elegir en libertad porque se está basando, sus elecciones están basadas en premisas erróneas, en desinformación, con lo cual no está eligiendo libremente, sino está eligiendo en base a engaños, es decir, está siendo estafado, está siendo engañado. Es que hay mucha gente que se queja de que, bueno, hay que dejar que la gente elija en libertad, para que haya libertad real, las elecciones tienen que estar basadas en una información veraz. Entonces, el daño intrínseco de estas pseudoterapias es que se está distorsionando, se está desinformando al individuo, se le está distorsionando cómo funciona el mundo realmente. El individuo no puede ser libre si se le está engañando al respecto de cómo funciona algún tipo de estas propuestas, o cómo funciona la salud en general, o la biología, o la psicología. Claro. Y algo que tienen en común, y que yo creo que hay también el prefijo pseudo, es que algunos de los conceptitos pretenden ser científicos, o son tomados más bien como de algunas ramas de la ciencia, sin que en realidad estén relacionados con ello. Correcto. Y hay bastantes grados de sofisticación en esto. De hecho, luego, si quieres, cuando pongamos algún tipo de ejemplo de pseudo psicología, podemos llegar al límite de alguna de ellas, que realmente funciona, pero no funciona por las premisas que se proponen por las que funcionan, sino por otras que no tienen nada que ver, y bueno, luego podemos hablar del tema. Pero digamos que hay bastante, hay un, es una curva de Gauss, desde algunas propuestas que no quieren ni siquiera tener una base científica, sino que al contrario, es casi místico, esotérica, que huye de la ciencia, porque hasta la demoniza, diciendo que, bueno, que es algo que es muy mental, muy estructurado, y que hay que huir de eso para reencontrarse con el espíritu, sobre la naturaleza, etcétera, etcétera. Y otras que sí que se acercan lo más posible a la ciencia para recubrirse de su halo de prestigio y de sensatez y de seguridad, pero que realmente están haciendo las cosas mal y no están pasando realmente por el proceso de validación que requiere una ciencia. O incluso más allá, lo está intentando, pero manipulándola, lo que se llama la mala ciencia, ¿no? Ya es el siguiente paso de sofisticación en el que todo aparenta ser un proceso real, válido de la ciencia, pero cuando lo examinas con detenimiento ves que ahí se están haciendo trampas para que salga lo que el investigador quiere que salga, ¿no? O sea, estamos viendo un continuo desde extremos de que no quieren tener nada que ver con la ciencia hasta los que la manipulan de las maneras más sofisticadas para que parezca que sí. Pero sí, en realidad, todas juegan un poco más o menos a engañar en ese aspecto. Claro, ya más bien en este continuo entonces se situaría que tanto utilizan a lo mejor o pues este nivel de sofisticación que mencionas en cuanto a la forma de vender, ¿no? O a la forma de, no necesariamente vender, sino de publicitarse, de venderse. Exacto. ¿Cómo es que surge, antes de ya meternos como de lleno sobre algunos ejemplos de pseudoterapias, cómo surge esta asociación para proteger al enfermo de terapias pseudocientíficas? Pues surge de la manera más drástica posible que puede surgir, que es a raíz de la muerte de Mario Rodríguez, un chaval de 21 años, estudiante de física, que a quien le diagnostican una leucemia, la leucemia justamente tiene una prognosis muy buena, es de, ahí creo que del 80% o 90% de casos de curación si se llevan a cabo las terapias que hay para la leucemia. Pero Mario tuvo la mala suerte de ir a cruzarse en su camino con un señor que decía que tenía un título de medicina ortomolecular en Valencia y que le convenció a él y a su familia en general de que con esta llamada medicina ortomolecular, que es decir, aportando grandes dosis de vitamina C, de vitamina C en general, aunque él además le daba hongos y alcohol y otras historias, que con eso se podía curar el cáncer sin necesidad de quimioterapia, es más, que la quimioterapia incluso podría interferir o que el hombre le metía en la cabeza que la quimioterapia mataba y que había que alejarse de ella. Mario se alejó del tratamiento, rechazó tanto la quimioterapia que necesitaban darle como un trasplante de médula que era lo que le hubiera podido curar y a las pocas semanas falleció. Cuando intentó ya tomar esa decisión, ese retraso del tratamiento fue decisivo y su diagnóstico acabó en tragedia. Entonces su padre, que en su momento no sabía muy bien de dónde les venían, porque la verdad es que cuando te metes en este terreno sin saber muy bien de esto, lo primero que piensas es que si este hombre no estuviera diciendo la verdad, no le hubieran dejado estar ahí tratando a una persona con cáncer. Y se dio cuenta de que el hombre ni siquiera era médico, que no tenía ningún tipo de titulación ni conocimientos válidos científicos, entonces lo que hizo fue, lo llevó a juicio. El juez lo que insistió muchísimo en que si Mario tenía algún tipo de problema mental, porque si no lo tenía, según el juez, lo que había tenido Mario era una decisión libre, desafortunada, pero una decisión que había tomado en libertad, sin entrar a valorar exactamente lo que acabamos de decir, que una persona en ese estado de vulnerabilidad amplia, sin la información adecuada, pues lo más normal y lo más lógico para esa persona desde su perspectiva es tomar la decisión inadecuada porque le están presentando unos datos incorrectos. Todo lo, o sea, la justicia acabó exonerando a este individuo, que volvió a su consulta, seguir con lo mismo, y el único cambio que se le forzó a hacer es que en vez de medicina ortomolecular, cambiara la placa y que pusiera terapia ortomolecular. Este hombre sigue engañando a la gente que pasa por allí, creyendo que le puede curar del cáncer y de lo que le eche. Así está la justicia, ¿no? Ahora mismo, de los pocos casos en los que un afectado por sedoterapia se da cuenta de que ha sido afectado, porque mucha gente le engañan y no se acaban ni enterando, simplemente le sacan dinero y esa persona se cura con el tiempo sola o acaba muriéndose y los muertos no denuncian, pues cuando esas personas son conscientes de que a alguien les ha engañado y superan el oprobio y superan la vergüenza de asumir ante sí mismo y ante la gente que le rodea, que les han tomado el pelo, que han sido unos parrillos y les han sacado el pelo, les han sacado la pasta, ¿no?, el dinero, cuando se atreven a denunciar, pues se dan cuenta primero que la policía a veces ni siquiera entiende cuál es el problema, porque dice, bueno, usted ha ido allí y nadie le ha puesto una pistola en la cabeza y el juez encima le dice que sí es que es tonto, ¿no?, que la justicia no protege el incauto, que bastante, o sea, que si alguien, ¿cómo va a creerse alguien que con la vitamina se puede curar un cáncer? Sin entrar a valorar que una persona en esas condiciones puede acabar haciendo oídos, sobre todo si cree, si confía en esa figura, ¿no?, si esa figura le ha hecho pasar o le ha hecho creer que tenía conocimientos de medicina, sino a qué viene esa placa de medicina ortomolecular, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, mucha gente dice que, bueno, que esto es gente incauta, que es gente tonta, que es gente sin conocimientos, también el juez hacía un poco referencia a que el chico estudiaba física, que tonto no era, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo, que levante la mano cualquiera de nosotros que haya comprobado que efectivamente su dentista está colegiado realmente, que es quien dice ser, que es un dentista real, es que damos por supuestas muchas cosas, ¿no? Entonces lo que pasó fue que el padre de este chico, cuando empezó a adentrarse en este mundo, a rascar un poco, a tirar del hilo, se dio cuenta de que no es que fuera un caso aislado, sino que esto estaba pasando muy a menudo, estaba pasando constantemente, y que no era un charlatán de barrio que iba por ahí, sino que es una industria estructuradísima, con unos canales de difusión muy, muy sofisticados, muy elaborados, un discurso muy persuasivo y muy evolucionado por el tiempo, en el cual, pues como te decía, hay discursos capaces de engañar incluso a gente con formación científica, haciéndose pasar de tal manera por ciencia validada que incluso un profesional de la medicina puede caer en esto porque se lo han presentado de una manera exquisita, ¿no? Y entonces decidió formar la asociación para intentar, primero, alertar a la sociedad, generar un poco de conciencia, porque lo normal es que la gente piense, pues eso, que son cuatro tontos que han hecho caso a cuatro chalados, ¿no? Y uno de los objetivos de la asociación es que la gente entienda que no se trata de eso, que se trata de gente muy vulnerable que cae en las redes muy bien tejidas de un montón de arañas emocionales que se nutren de esta gente vulnerable que sabe muy bien los caminos por los que pasan, saben hacerse los encontradizos para que cuando alguien busca información en internet de lo que les pasa, acaben dando con ellos y acaben, aparentemente, eligiendo libremente tratarse con ellos, ¿no? Tratarse, entre comillas, porque lo que hacen es perder su tiempo, su dinero y a veces hasta la vida. Claro. Entonces, pues un poco a raíz de la creación de esta asociación, gente que estábamos ya en otras asociaciones, como las que has mencionado, de pensamiento crítico y de lucha contra sectas, pues ya estábamos en sintonía con este tipo de luchas y decidimos sumarnos al carro para intentar aportar un poco los conocimientos que tenemos, ¿no? Y, por ejemplo, si llega alguien afectado, nos envían una consulta a la página web, a aptp.com, por ejemplo, aptp.com, a veces, pues simplemente con explicarle qué demonios es lo que le ha pasado, pues ya podemos ayudar mucho a esa persona y si podemos orientarla judicialmente para que sepa, pues, qué tipo de documentación puede ser interesante recopilar de cara a una denuncia o incluso a nivel de ayuda grupal, ¿no? De que vea que otras personas han pasado por esto y que no es que sean tontos, es que es algo que es muy común y que entiendan también, pues, esa industrialización que hay detrás de este fenómeno, ¿no? Como aquí en España, en 2010, creo, más o menos, se hizo el libro blanco de las terapias naturales y comentaban que facturaban, no recuerdo si era el orden de 4.500 millones de euros al año. O sea, no estamos hablando de cuatro chalabras, estamos hablando de una industria tremendamente bollante, muy orientada, de hecho, a gente con estudios, con cierto nivel de estudios, porque es la gente que tiene dinero, gente que se cree por tener esos estudios que está protegida contra la charlatanería o que cree que tiene un nivel de ciencia mayor que el que realmente tiene y gente que, en definitiva, por esa falsa sensación de seguridad es más fácil de engañar, ¿no? Porque mucha gente piensa que aquí caen los tontos o tal. Suelen caer, sobre todo, la gente proactiva que está pasando por un periodo de vulnerabilidad, ¿no? De hecho, es posible que la gente con menos estudios sea de alguna manera más autoconsciente de esa vulnerabilidad y cuando se afronta o se confronta con alguna de estas propuestas sea más suspicaz, ¿no? Diciendo, bueno, igual me la están intentando colar porque soy tonto y no me entero de esto. Con cariño, ¿no? En plan de no tengo estos conocimientos y soy consciente de ello, entonces voy a consultar con alguien de confianza, con algún médico y tal. Y hacen esa labor que esta gente no hace, que es confiar en su propio criterio a la hora de investigar, porque se dice mucho de investigar por ti mismo y lo que hacen es ir a internet y encontrarse con el escaparate de propuestas autocientíficas que se han encargado muy bien de posicionar en lo más alto, en los primeros niveles, algunos incluso metiéndose en colegios oficiales de salud, incluso en hospitales, incluso los vemos en algunas universidades. Es decir, hay una institucionalización, una infiltración muy agresiva de estas autoterapias en los organismos oficiales. Es lo que buscan, en definitiva. Sí, y además esto provoca que la gente los vea como autoridad, ¿no? Si una de estas está, a lo mejor, por ahí, como dices, infiltrada en una universidad reconocida, en asociaciones profesionales, pues va sumando como a la credibilidad que pueden llegar a tener con las otras personas. Así es. Luego podemos poner el ejemplo de una de las más agresivas, digamos, una de las más recalcitrantes o de las que se están dispersando con mayor eficacia en este sentido, y podemos hacer un repaso de cuál ha sido su estrategia para que se vea cómo funciona esto y, de verdad, cómo es... Cuando has engañado a una persona es mucho más fácil engañar a la siguiente porque ya puedes usar lo anterior como base para decirle, mira, como esta persona está haciendo esto, malo no puede ser, ¿no? Entonces, haz como esta persona y... Pero bueno, luego podemos poner ejemplos. El caso es que actualmente APTP está recibiendo muchos casos cada año de afectados de diversa consideración. Algunos simplemente que he ido a comprar homeopatía porque pensaba que eran infusiones y luego ha descubierto que eran ultradiluciones donde allí no hay absolutamente nada más que la pastilla con el estipiente de la pastilla y casos de gente fallecida porque con una afección grave ha ido a dar con uno de estos charlatanes y han atrasado o rechazado directamente su tratamiento y han acabado falleciendo, desgraciadamente. Así es. Bueno, una cosa importante que mencionas, yo al menos acá en México como que la gente cree que homeopatía es nada más ser natural, ¿no? Yo creo que ni siquiera se llega a saber qué es el supuesto de... Porque yo creo que quien conozca lo que se supone que es la homeopatía pues ya le razona un poquito y dice, pues es que esto no es nada, ¿no? Yo hace siete, ocho años pensaba que eran infusiones y cuando me enteré dije, bueno, no me puedo creer que esto estén vendiendo en las farmacias. Pero es verdad, hay gente que me ha venido diciendo que creía que es como se denominaban en general las terapias naturales que de naturales al final no tienen nada porque ultradiluir algo industrialmente en unas pastillas ya, eso, no sé, que ven de natural. Pero bueno, lo intentan vender, eso forma parte de ese discurso sofisticado en el que intentan marear un poco a la gente para no aclarar exactamente de qué se tratan las cosas, ¿no? Incluso en la homeopatía, las propias, las diluciones, ¿no? En vez de poner en los excipientes, como en cualquier medicina, pues 5 miligramos de lo que sea del compuesto activo y tal, pues inventan sus potencias de 200 CH para que parezca que aquello es algo cuando 200 CH significa 0,000, 200, 0, 2% de, o sea, 2 miligramos de lo que sea, ¿no? Es nada, absolutamente ni una molécula de ese compuesto y si lo pusieran así, pues seguramente no venderían, con lo cual no les interesa. Se inventan sus propios lore, sus propios términos, sus propias, lo que decía antes, ¿no? La cosmovisión. Incluso se inventan que el agua tiene memoria y se inventan una parafernalia para intentar darle ese empaque, ¿no? Y pues que está avalada por un premio Nobel que luego te vas a ver ese premio Nobel y resulta que el pobre ya tiene demencias en ir y llevan tomándole el pelo años aparte de lo que se le va en la pelota, en fin. Que cuando rascas la superficie ves que la cosa es mucho más elaborada, mucho más, no sé cómo decirlo, más repugnante, ¿no? Más maquiavélica de lo que parecía a simple vista. Bueno, mira, acá incluso la Secretaría de Salud, que sería pues como el Ministerio de Salud de ustedes, tiene un hospital público de homeopatía dedicado completamente. Exactamente conocido, sí. En España lo conocemos y lo ponemos de ejemplo con que porque sea oficial no significa que sea realmente bueno. Claro. La pueden colar a todos los niveles, efectivamente. Sí, y entonces, pues bueno, creo que esto es algo de lo que se aprovechan mucho, ¿no? De la autoridad que puede tener algo. Totalmente. Aquí en España hemos conseguido desde APTP que eliminaran de varios hospitales la aplicación de homeopatía o de RIC, incluso que se hacía en varios hospitales, o incluso cátedras en universidades. Hemos conseguido, aportando la documentación científica a las directivas de esas universidades, pues exigirles un poco que tomen cartas en el asunto y que hagan de una universidad lo que se supone que tiene que ser, y de un hospital también, no una casa de supercherías y de estafas, ¿no? Justamente. Así que sí, es algo que hay que batallarlo. Esto no se arregla solo. Claro. Entonces, bueno, dentro de las finalidades de APTP, como no lo he usado mucho. Las siglas, no, no, las siglas no fueron muy afortunadas en su momento. Entonces, por lo que entiendo, es tanto asesorar en casos individuales que ustedes reciban, pero también hacer como que esta labor a nivel gubernamental, a nivel de otras universidades, etcétera. Intentamos generar documentación, de hecho colaborábamos intensamente hasta hace poco porque han cambiado la directiva y aún nos hemos presentado a la nueva directiva con la Organización Médica Colegial, es decir, el Consejo General de Colegios Médicos de España para un observatorio que pusieron en marcha para alertar sobre ciencias, sedoterapia, sintrusismo y sectas sanitarios, ¿no? Entonces, hemos ayudado con mucha documentación a nivel de alertas de ayuntamientos para detener charlas que estaban generando para jornadas de salud donde se les colaba a todo este tipo de gente porque en los ayuntamientos o en este tipo de lugares, bibliotecas incluso también, creen, o sea, funcionan con la mejor de las voluntades, ¿no? Creen que la gente funciona de una manera honesta y que no les van a engañar cuando la realidad es que esta gente está intentando aprovechar del más mínimo resquicio para colarse y soltar sus historias, ¿no? Entonces, APTP está intentando, por un lado, no me sale la palabra ahora, hacer que la sociedad tenga más sensibilidad sobre estos temas, por otro lado, ¿sash? Concienciar, sí, concienciar a la sociedad, por otro lado, pues hablar con medios para difundir el problema que gracias a ellos ha cambiado muchísimo radicalmente el posicionamiento de los medios con respecto a estos temas en cinco años, ¿vale? Desde el caso de Mario pasaron de ser equidistantes o falsamente equidistantes porque al final siempre ponían a la misma altura a un científico y a un charlatán y eso socialmente parece que valga lo mismo cuando no es así o cuando no directamente promocionaban al charlatán, ¿no? Ahora ya son muchísimo más críticos aquí en España con el tema de los charlatanes y ya intentan darle voz. Ya en el peor de los casos hay esa falsa equidistancia pero ya no se le da prácticamente nunca abiertamente voz al charlatán y además de eso pues ayudamos a la víctima a niveles pues de orientación jurídica orientación a nivel de información de lo que les ha pasado los derivamos a lo mejor pues si son casos de manipulación coercitiva que ha trastornado psicológicamente a un familiar a un ser querido los derivamos a Redune por ejemplo que es una red de prevención del sectarismo que cuenta con psicólogos expertos en el campo de sectas de coerción persuasiva o contactamos también con otras asociaciones para intentar establecer lazos de compartir información o de apoyarnos mutuamente en la lucha contra estas historias porque hay muchos eventos que solo siendo los pocos que somos una asociación y los muchísimos que son los que promueven esto 24 horas 7 pues con la poca gente que somos no llegamos a todo y necesitamos el apoyo de cuantas más asociaciones mejor así que un poco sería el resumen de donde surge y lo que estamos haciendo Ok e incluso a nivel ya a nivel mundial pues han creado como todo este manifiesto para que otras asociaciones se unan y para trabajar en conjunto ¿no? De hecho algunos logros a nivel mundial ha sido este manifiesto pero también con el apoyo que dimos a la organización médica colegial presentaron junto con la asociación de médicos mundial una proposición una declaración o una constatación de postura contra las pseudo terapias que publicaron si no recuerdo mal hace unos pocos meses cuatro o cinco meses y que francamente plantean un poco los principios que perseguimos que no es que se censura la gente porque sí sino que cualquier terapia que proponga ofertarse al público haya pasado primero por los cauces que tengan que pasar que no es ninguna locura hay mucha gente que nos acusa de inquisidores sobre todo la gente que se ve perjudicada por esta premisa tan simple y por culpa de ello pues incluso estamos confrontando denuncias judiciales demandas querellas que bueno intentan interponernos desde varias de las industrias de estos sectores que evidentemente pues no les gusta nada que la gente vaya difundiendo la información sobre los fraudes que están promocionando claro y en este sentido ¿cómo ves tú el panorama como a futuro en cuanto a a qué tan cercano estamos o al menos allá en España como de de hacerlo como más legal o que se incluyen regulaciones? El problema aquí en España en México no sé cómo está pero aquí en España existe la regulación contra la pseudo terapia y el gran problema es que no se está haciendo cumplir o sea aquí en España si se hiciera cumplir la ley tal cual está la ley de de publicidad de productos sanitarios por ejemplo el 99% de las pseudo terapias en España caerían porque por ejemplo una de las cosas que prohíbe esa ley es que se publicite algo como natural asumiendo que natural es bueno imagínate solo con esa premisa se irían al paseo pues más del 50% o que se prohíban las propuestas que digan que puede curar el cáncer enfermedades metabólicas enfermedades transmisibles imaginaos ahora simplemente con el tema del COVID y de la COVID y de los supuestos cura curalo todos para la COVID pues eso eso tendría que estar la gente tiene que estar recibiendo multas enormes y no se está haciendo cumplir o también la ley de centros sanitarios que deja muy claro y de profesionales sanitarios que deja muy claro que solo profesionales colegiados con permiso para el ejercicio clínico y solo en centros regulados como centros sanitarios que han tenido que pasar una documentación muy extensa y tener unos permisos extensos pueden tener pueden hacer ese tipo de terapias pueden hacer cualquier tipo de terapias sobre un paciente aquí pues la realidad es que yo me puedo montar ahora mismo un centro de yo que sé puedo ponerme medicina ortomolecular en una placa y atender a gente diciéndoles que les cuelo cáncer y es que no me estarían tocando ni un pelo porque no se mueven por poner un ejemplo fuimos a hablar con la consejería de salud de aquí de Madrid de la ciudad en concreto de la capital para exponerles pues esta realidad que había muchísimos centros que se estaban ofertando de hecho estoy hablando hasta de peluquerías que ofertan pues que hacen sesiones de reiki terapéutico de masajes terapéuticos y eso es ilegal y fuimos a decirle oye tenemos hasta incluso listados es que no es gente que se esconda es que eso lo tienes que buscar en internet aquí en Madrid curar cáncer y te sale la lista de cientos de sitios que te están diciendo que curan el cáncer y no tienen ningún tipo de validez y su respuesta fue no podemos poner un policía en cada calle no tenemos recursos apenas nos llegan los recursos para hacer las investigaciones de las empresas que están registradas para comprobar que todo lo hacen bien así que no tenemos recursos para los que ni siquiera están en los listados legales y esto es un poco lo que yo descubrí cuando me metí en el mundo de la sedoterapia como decía antes yo antes era pues el típico cínico que pensaba que eran cuatro tontos que hacían caso a cuatro chalados y que incluso casi se merecía lo que les pasara a la gente que acabara confiando en estos charlatanes luego me di cuenta de que todo el mundo incluso yo sobre todo los que más protegidos se saben o se creen son los que más vulnerables son al final de caer en estas cosas somos susceptibles de caer en esto y me di cuenta cuando no veo los charlatanes de los que luego hablaremos descubrí que se estaba infiltrando en una universidad dando clases de enfermería de enfermería oncológica además de un hospital oncológico que pues eso que por ejemplo si mi madre tuviera un cáncer podría acabar siendo tratada por alguien que ha estado con la cabeza totalmente distorsionada o desnortada por las sus mamás y además si estás en una formación universitaria pues tú lo que esperas es que la universidad te esté proveyendo de cosas correctas y ese es el punto que voy a decir yo antes de entrar aquí pensaba que las cosas funcionaban que había unas autoridades sanitarias que velaban por el cumplimiento de la salud que había unas universidades que velaban porque los contenidos fueran científicamente validados que había hospitales que velaban porque las propuestas que ofertaban estuvieran validadas los fisioterapeutas los psicólogos los médicos los enfermeros y lo que me he encontrado es que es un sin dios me he encontrado con colegios de enfermería que se vanagloriaban de haber sido ellos formados en flores de vac por una empresa francesa por colegios de psicólogos que ofertaban cursos que organizaban cursos de constelaciones familiares luego podemos hablar si queremos hacer un repaso rápido un poco de los tipos que hay por ahí más comunes organizaciones médicas que no solo no es que hagan nada contra médicos de colegiados en ellos que han hecho este tipo de cosas con pacientes de cáncer diciéndoles que les van a tratar con cosas que no tienen ninguna validez sino que dentro del propio colegio médico el encargado de deontología sea uno de estos charlatanes es decir tener al zorro al cuidado de las gallinas hospitales donde se les ha colado todo lo habido por haber y que yo que sé como el que comentábamos de ahí de México de homeopatía que es como ya el sumum del oxímono un hospital de homeopatía es como un hospital de chapanismo un hospital de vudú no tiene absolutamente ningún sentido o sea que lo que descubrí es que estaba todo por hacer que no realmente no hay un control y como ciudadano yo esperaba que las cosas pues hubiera alguien en las riendas y que cuando avisaras de esto pues alguien dijera ah sí no lo sabíamos y que apretara un botón digamos un botón rojo y se abrieron unas compuertas debajo del charlatán y aquel desaparecía un poco así un poco es la idea que tenía de cómo iba esto y claro cuando empecé a avisar a estas autoridades y me decían pues aquí no sabemos nada o es que este señor lo que hace no es medicina entonces no podemos perseguirle como colegio médico porque aunque sea médico y esté diciendo a sus pacientes que los virus no existen pues eso no es un acto médico así que no o sea balones fuera estaba la gente siempre intentando cargarle el muerto a otro mirar para otro lado y eso en el caso de que no intentaran directamente decir no no es que esto funciona porque es científico y tal o sea me encontré que es es un desastre y ahora mismo estamos logrando aquí en España concienciar un poquito o sea ya la gente empieza a sonarle el término sedoterapias y incluso a nivel ministerial hemos conseguido que el ministerio comenzara una campaña que se llama con prueba con N con prueba para que la gente tuviera un poco de criterio de contraste de las propuestas que recibieran aunque fue una campaña que duró muy poquito porque comenzó el jadeo del COVID y cambios de ministerios y cambios de política aquí en España y justo en el momento en que empezaba aquello pues hubo mucha turbulencia pero bueno poco a poco siguen todavía en la pista el caso es que generaron un poco de calificación oficial de cosas que se entienden como sedoterapéuticas después de revisar la información científica que hay al respecto de ellas había un listado de unas 137 propuestas 139 creo desde hace unos años por otro ministerio que hizo una lista de terapias no convencionales digamos sin entrar a valorar si eran sedoterapias o no ellos cogieron esa lista y empezaron a decir vale pues de esta lista estos no tienen ni siquiera ningún tipo de publicación científica que intente avalarlas así que estas directamente son sedoterapias de las que sí que tienen pues vamos a verla porque podemos encontrar que lo que hay publicado es contrario o que sí que existe pero es mala ciencia etcétera entonces digamos que hemos conseguido llegar a ese nivel de movimiento pero a nivel social todavía hay muchísima gente creyente pues en el dióxido de cloro como cura de cualquier cosa que se lo dan a sus hijos con autismo causándoles daños tremendos gente que muere porque cree que su cáncer se lo van a curar con unas propuestas que vamos a hablar ahora todo tipo de chorradas así que está mucho por hacer y el problema es un poco el problema que Brandolini un no sé si es científico italiano describió como su principio de asimetría de Brandolini que decía que desmantelar una desinformación o una chorrada es un 10 o sea es un orden de magnitud más energético que inventársela Brandolini era un optimista realmente yo he constatado que para desmantelar una desinformación a veces necesitas 100 veces más información mil veces o incluso directamente es imposible ya cambiarle la idea a alguien a quien se la han metido muy enquistadamente ¿no? así que esas personas la sociedad en general cuando van a investigar lo que más se van a encontrar es una proliferación de mil a uno de desinformación e información veraz con lo cual mis perspectivas no son nada halagüeñas y como en la asociación estamos viendo pues que el número de creyentes de seguidores de estas propuestas van subiendo y van subiendo a un ritmo alarmante por ejemplo de la que vamos a hablar a continuación por poner un ejemplo de las más peligrosas nos crece a un ritmo de unos 7.000 seguidores nuevos al mes al mes ¿ok? o sea estamos hablando de que cuando yo comencé con esto tenían unos creo que eran 100.000 seguidores en Facebook solo en Facebook además y a día de hoy están a punto de llegar al millón ¿vale? un millón de personas que creen que te puedes curar un cáncer solo mentalmente creyendo que no tienes cáncer ¿vale? y si quieres pues pasamos a hablar un poco de propuestas si quieres te hago un listado de las que me he apuntado aquí en un momento de algunas que hemos visto por ahí y luego te detallo alguna que es así más interesante perfecto sí a lo mejor si nos platicas ahí de manera breve a lo mejor esta listita que tienes y podemos ya irnos como sobre una particular para correcto para que nos expliques este proceso podemos incluso pues dividir así un poco en bloques ¿no? porque hay algunos un bloque que es así digamos más esotérico místico lo que decíamos antes que no todas siquiera intentan fundamentarse en ciencia como el péndulo europeo perdón el péndulo hebreo que es estar con el colgantito suponiendo que te curas con bueno que estás enfermo dependiendo de hacia donde marque el péndulo y cosas así que es el fenómeno ideomotor el que está detrás ¿no? los pequeños movimientos involuntarios temas como el enneagrama que es un poco el horóscopo nuevo una revisión del horóscopo actualmente de que las personas son de un determinado tipo según una serie de propuestas que se han inventado que son totalmente arbitrarias tenemos cosas como el reversing que es la chorrada de intentar hacer como que vuelves a nacer pero que ha habido incluso fallecidos porque en ese proceso en esa teatralización de que vuelves a nacer pues les han enrollado como si estuvieran el vientre de la madre han terminado asfixiando a alguna niña con esto temas como la grafología o la grafoterapia que ya a día de hoy debería la gente saber que eso es un timo que no se puede sacar la personalidad de nadie ni cambiarla mucho menos según como escriba que mucha gente lo confunde con el análisis con el peritaje grafológico que es una cosa muy distinta o sea en los juicios pues tú puedes compulsarse una letra la misma que la de otra persona pues con análisis científicos pero eso no te va a decir nada de eso psicología tenemos cosas hablando de análisis pues del análisis de sueños el psicoanálisis que es toda una fundamentación que no es falsable y que y que un poco se encierra en su propia trampa ¿no? tienes un conflicto con tu madre porque te lo estoy diciendo yo y si me dices que no es así es porque lo estás reprimiendo o sea la banca siempre gana no hay manera de de que eso no ocurra claro no vas a saber nunca cuando eso no es cierto porque siempre si no es como dice el que te está psicoanalizando pues es que te está resistiendo ¿no? cosas aberraciones como la psicomagia de Jodorowsky que bueno es que es esta es terrible es al principio cuando lo lees muchas de estas cuando las conoces pues casi te causan risa o sorna porque los ves muy estrambóticos y es como como lo describió una periodista es como si vieras una especie de tsunami de mermelada que viene hacia ti y dices ¿esto qué es? pero luego cuando te alcanzas ese tsunami de mermelada y dices ostras esto no es nada agradable ¿no? es realmente es horrible pues esto es un poco similar ¿no? luego tenemos otro bloque que intentan ya hacerse pasar un poco más por más científico como la programación neurolingüística que realmente se basa en muchos neuromitos como el tema de la lateralización del cerebro el tipo de que el cerebro funciona como un programa informático que se puede hackear de alguna manera tenemos cosas pues como bueno iba a comentar una que está en medio camino pero luego hablaremos más intensamente de ella el MDR que es justo la que decía antes que es más complicada esa tiene sí porque tiene esta es de las que tiene más sutileza ¿no? es la que he comentado antes que funciona pero no funciona por lo que dicen que funciona luego la comentamos antes de entrar ya con luego hay algunas que intentan mezclar bastantes cosas como son las constelaciones familiares de Bert Hellinger que también se llama a veces terapia sistémica y que viene un poco a eso es una aberración tremenda porque viene a decir básicamente que cualquier problema que haya físico emocional en una familia está causada por una una distorsión de la estructura que tendría que tener una estructura que tiene que ser pues el pater familias dirigiendo como macho alfa a la especie y todos los demás básicamente pues siguiendo sus diseños ¿no? hasta el punto que si a una niña el padre abusa de una niña pues que en realidad la víctima es el padre porque es la madre la que no le está dando al padre el sexo que él necesita y entonces la hija intenta suplir el papel de la madre o sea que al final son todos culpables menos el violador es muy repugnante luego tenemos algunas que están que se están también en un caballo extraño entre misticismo y ciencia como la hipnosis que la hipnosis en sí puede ser legítima porque al final y al cabo no es más una sugestión dirigida y hay gente muy sugestionable en la cual puede ser un coadyuvante a un tratamiento real pero nunca como tratamiento propio es decir si alguien tiene algún problema de algún tipo pues igual con la hipnosis se le puede reforzar un poco reafirmar en la dirección que el tratamiento real esté yendo pero por ejemplo estamos viendo que se utilizan como hipnosis regresiva que te hace creer que recuerdos de la infancia te han provocado recuerdos reprimidos de la infancia te han provocado algún tipo de problema en la actualidad cuando en realidad cuando hay un trauma en la infancia el problema es que tienes un trauma que tienes un shock traumático postraumático que no consigues olvidar y que te quedas enganchado excesivamente no existe tal cosa como los recuerdos reprimidos entonces esto lo que causa son falsos recuerdos realmente te implantan eso es muy común y no solo en esta sino en varias correcto de hecho en la que hablaremos más en profundidad utiliza todos estos trucos también incluso son reflexiones a vidas pasadas o alguno que utiliza la hipnosis para decirte cosas como que te puede provocar el parto por teléfono si eres una parte orienta que estás ahí a punto de dar a luz o que puedes tener el parto sin dolor cosa que bueno te la puedes jugar pero yo justamente creo que te diría la epidural personalmente antes que jugármela esto que bueno el efecto placebo está ahí funciona en temas de dolor y demás pero yo creo que esto es una una perversión digamos o un engaño al individuo sobre los límites que puede tener esto antes de entrar al tema de las más heavies de las que quería un poco meterme más en profundidad que son de la rama de la nueva medicina germánica la biodescritificación y la bioneuroemoción las que llamamos sectas basadas en el origen emocional de la enfermedad que hay bastantes propuestas de gente que propone que un conflicto emocional se somatiza en problemas problemas somáticos en enfermedades la psicosomática existe por supuesto pero también tiene unos límites no es que las emociones generen problemas el estrés sostenido en el tiempo sí que se sabe constatadamente que causa muchísimos problemas cardiovasculares esqueletos musculares digestivos incluso de esterilidad impotencia pero no te va a causar un cáncer y las emociones además tampoco por los mecanismos que ellos proponen exactamente aquí estamos hablando por ejemplo de bueno luego entraremos en profundidad pero de unas proyecciones de unos shocks emocionales que se codifican en las células de una manera que eso es lo que hace que te causa un cáncer por ejemplo pero bueno antes de entrar en esta para meternos y sin querer meterme en el melón del coaching porque el coaching digamos que es un cajón desastre donde algo que debería ser simplemente pues un entrenamiento una mentorización aplicado pues yo que sé al deporte a los negocios a lo que sea ha acabado siendo una psicología del baratillo y generando tremendos desastres nos han llegado algunos afectados por gente que ha ido con una depresión ha ido a dar con un quads y ha acabado suicidándose por esto por comentar el MDR y tratar el tema de lo sofisticado que puede ser a veces el discernir si algo es una pseudoterapia o no el MDR que viene Ice Movement de Sensibilization Reprocessing algo así como reprocesado y de sensibilización por movimientos de ojos es una técnica que propone que cuando tú tienes un sobre todo se aplica a shocks emocionales a estrés postraumático te dice que cuando tú tuviste ese trauma tú estabas mirando hacia algún lado entonces ese trauma se ha codificado en una parte del cerebro que está más relacionada con hacia dónde estabas mirando este fue el origen un poco de la propuesta entonces lo que hacen es que bien con una varita o bien con un dedo hacen al paciente ir exponiendo su trauma que lo vaya contando en una terapia clásica de reexposición al trauma y que vayan siguiendo un dedo que va moviendo de lado a lado esa persona cuenta una y otra vez el trauma mientras le sigue con la varilla y tal para que miren los ojos y según ellos pues eso hace que se active las células que la parte del cerebro que ha codificado eso que libere de manera más efectiva el recuerdo y entonces se pueda curar de manera más óptima esto se basa en varios neuromitos como decíamos antes de hecho algo que supongo que alguien les debió preguntar y con los ciegos qué pasa los ciegos no ven y aún así cambiaron un poco lo de los ojos por toquecitos en distintas partes del cuerpo como para estimular qué parte del cuerpo estaba estimulada un poco para poner un parche hay una página web de la asociación americana de psicología que yo recomiendo que se llama la DIP12 es DIP12.org en un listado de tratamientos psicológicos que un poco se puede entender como una página web de tratamientos psicológicos basados en la evidencia saca un listado de cuáles hay y qué evidencia tienen para qué enfermedades y aparece el MDR algo que a mí me llamó la atención y cuando entré pues efectivamente ponía que había estudios que efectivamente constataban que el MDR funcionaba mucho mejor que el placebo a la hora de tratar a gente con estrés postraumático pero luego ponía abajo el disclaimer que es un poco la madre del cordero que es que comenta que el tema del neurológico no se ha demostrado que tenga nada que ver y que lo que funciona en la técnica probablemente sea la simple exposición al trauma que se está haciendo al paciente ¿no? De alguna manera si yo te vendo una aspirina y te digo que levanten los brazos así y se te pasará más rápido el dolor de cabeza pues y lo llamo dolor de cefalea de cefalización por movimiento de brazos efectivamente tú te tomas la aspirina y mueves los brazos y el dolor de cabeza se te va a pasar pero no se te va a pasar por lo que yo te estoy diciendo ahora ¿qué pasa? que esto es una marca registrada hay empresas que tienen en el registro que son las únicas que te pueden formar concursos bastante caros sobre esto y solo esa gente que tiene esa formación puede aplicarlo entonces se genera una especie de aplicarlo o formar a otros hay una especie de estructura piramidal de negocio piramidal que se ha hecho en base al prestigio que te supone el estar licenciado o estar registrado formado en esta propuesta y esto es un poco para reseñar hasta qué punto puede ser sofisticado el problema porque esta funciona tú la aplicas y funciona ¿funciona por lo que dicen? no entonces se tiene que calificar como pseudociencia como pseudoterapia porque está regeversando está engañando a la gente sobre cómo funciona un poco la psicología que como decíamos antes esto puede llevar a que alguien tome decisiones basadas en ese conocimiento en cómo cree que funcionan las cosas y que sean completamente pues en válida y con esto entramos a una que es la que mezcla un poco todo esto que son las derivadas de las sectas 2.0 que llamamos las del origen emocional de la enfermedad y hay un montón de propuestas pseudo psicológicas que hablan de que las emociones se somatizan pero todo tipo de emociones o sea se transversa y se extrema los límites de la somática de la psicosomática hasta el límite por ejemplo la anateoresis la bioenergética el análisis somatoemocional la sintergética la sanergia liberación emocional los desbloqueos emocionales la tianética y como no las que vamos a a meternos un poquito más en ellas la nueva medicina germánica la biodescodificación y la bioneuroemoción por hacer un repaso muy rápido la nueva medicina germánica fue originada por un médico alemán hace 3-4 décadas en el 70 del siglo pasado que se llamaba Hammer que tenía problemas psicológicos graves psiquiátricos perdón tenía delirios esta persona pero constatados delirios oficialmente reconocidos creo no sé si por esquizofrenia o cual era la enfermedad el caso es que su hijo murió de un disparo en una situación muy estrambótica y poco después él dice que tuvo un cáncer de testículos y que se curó con medicina y que él asoció que el shock que le había producido la muerte de su hijo se le había somatizado en cáncer de testículos él relacionó testículos cáncer testículos hijo cáncer hay muchísimo de simbolismo en todas estas psicoterapias en general siempre juegan con la reflexología como que algo se parece a algo entonces tiene que estar relacionado con algo hay una magia por simpatía en la base de esto poco después su mujer que era oncóloga a la sazón sobre todo esto lo digo para insistir en que no es gente tonta no es gente sin formación es gente que está pasando por un periodo vulnerable tuvo un cáncer de mama con lo cual pues mama hijo el hombre se acabó de convencer de que lo que había que hacer cuando surgía un cáncer que era la forma que según él tenía el cuerpo de estirpar ese estrés lo que había que hacer era no acudir a nada médico porque eso interferiría en el proceso natural de curación y lo que había que hacer era verbalizar ese conflicto emocional que se había tenido y que el cuerpo se curaría solo su mujer murió de cáncer o sea dejó el tratamiento no se trató también hay que entender que en los años 70 pues el tratamiento del cáncer era el que era poco menos que plomo en vena la quimioterapia así que también entiendo que en ese momento la mujer pues a lo mejor intentara probar alguna otra cosa pero bueno el hombre no claudicó esto no le sirvió para pensar que a lo mejor su sistema no funcionaba y lo que hizo fue en su clínica en Alemania ponerlo a muchísima más gente acabó teniendo a gente que había muerto tres días antes con rigor mortis él seguía tratándoles como si estuvieran vivos es decir él seguía en su convencimiento delitante que lo suyo funcionaba que había descubierto una medicina nueva germánica le pone el nombre no una medicina ancestral que vamos que curaba todas las enfermedades etcétera y pues le quitaron la licencia cuando los médicos descubrieron el percal y lo encarcelaron de hecho pasó varias veces por la cárcel y huyendo de la cárcel saltó a Francia y luego a España en Francia allá donde fue fue creando escuela digamos y fue creando adeptos no solo a su propuesta sino a gente que la fue evolucionando por ejemplo en Francia crearon la biodescodificación o la descodificación biológica original que básicamente pues Christian Flech y Claude Chabat un médico y un enfermero también para insistir en que aquí cae todo el mundo proponían que el estrés se codificaba en el ADN y entonces se somatizaba en forma de todas las enfermedades ya no solo el cáncer sino todas las enfermedades y que además no podías no solo ser causa tuya sino que lo hubieras heredado de tus ancestros supongo que porque si un niño se ponía malo dirían bueno ¿qué estrés va a tener este niño? pues ellos tuvieron que discurrir de discurrir la madre o tal entonces metían conceptos de genética de epigenética de incluso pues eso de constelaciones familiares incluso o sea una mezcla un poco extraña y intentaban decir pues que todo absolutamente todo era un todo no todas las enfermedades eran un conflicto emocional no resuelto que había que cobrar conciencia para curarse y tener un diccionario donde por ejemplo vas y es un diccionario repugnante porque culpa totalmente al enfermo de lo que le pasa si tienes Alzheimer te dice que lo que te pasa es que quieres que te cuiden pero no quieres estar con tu familia o sea que quieres es como que quieres estar pero no y entonces si tienes sida es que tienes una desvalorización como individuo y entonces tu sistema inmunitario se va al suelo es un tipo totalmente degradante y repugnante de culpabilidad de culpar al paciente que bastante poco tiene con lo que le pasa como que encima dicen que ellos o sus seres queridos le han generado esa enfermedad y luego en España pues tenemos también creo escuela de hecho incluso aunque murió hace tres años todavía a día de hoy tenemos a gente convencida en la nueva medicina germánica que está a punto de morir o está en días porque no se está tratando de sus cánceres a lo mejor un cáncer de pecho lo tiene como una pelota de baloncesto y no se quiere tratar porque está convencidísimo de que si no tiene cáncer o sea si no cree que tenga cáncer entonces no tendrá cáncer y que se está curando que eso es el proceso de curación normal pues con esto llegamos a la bioneuroemoción la bioneuroemoción es de un psicólogo colegiado en España en Recorvera que comenzó difundiendo la biodescodificación pero por temas bueno por cierto la biodescodificación metieron en la cárcel también a a uno de sus creadores a Claude Chabat por la muerte de un enfermo de cáncer que rechazó su tratamiento era un cáncer de testículos si no recuerdo mal o de próstata rechazó su tratamiento para probar con la biodescodificación acabó muriendo y bueno lo metieron dos años en la cárcel y aquí en España pues surgió la bioneuroemoción después de comenzar con la biodescodificación por lo visto plagió los libros de Christian Flesch del otro creador y la justicia pues le condenó por ese plagio que básicamente fue retirar de sus libros y él pues se dio cuenta de que lo que tenía que hacer era registrar su propia su propia historia y entonces que cambió efectivamente cambió el nombre comercial y creó la bioneuroemoción le metió un curso de milagros que es un libro que va a dar una charla para ella solita de una hora y no nos la acabaríamos pero por resumir mucho es un libro que sirve casi como un manual de programación sectaria de reforma del pensamiento sectario que te viene a decir que todo lo que te pasa en el mundo es una creación literal de tu mente entonces Corbera lo que hace es un poco rever la biodescodificación desde el punto de vista de un curso de milagros y lo extiende a todo lo que te pasa en el mundo cualquier desavenencia que te pasa en el mundo y esto lo dice el literal que te violen que te agredan que se te estropea el coche o que tengas una enfermedad es porque tú se lo has pedido al universo para que te mande una señal de alguna manera que te haga ver un conflicto emocional que no habías resuelto que te ha provocado tus seres queridos y que lo primero que tienes que hacer es alejarte de todos ellos es cortar con tu pareja alejarte de tu familia porque son los que te lo están provocando o es esa relación la que está haciendo que tú te enfermes es así de cruel y así de horrible entonces lo primero que hizo Corbera fue para entrar ya un poco rápidamente en cómo funciona este engaño cómo va siendo progresivo lo primero que hizo fue registrar el Instituto Español de Bioneuroemoción que ya suena como algo y la Asociación Española de Bioneuroemoción con esto se fue a la televisión a la televisión española la pública y dijo mira que he creado el Instituto Español de Bioneuroemoción que podemos atender al cáncer a tratar el cáncer desde otra perspectiva que no se estaba teniendo en cuenta que es la de que sea con un conflicto emocional y que podemos curar el cáncer y otras enfermedades una vez salió en la televisión pues consiguió meterse en algunos hospitales en alguna escuela incluso de secundaria donde dio alguna charla se metió en algunos colegios de fisioterapia se intentó meter en la como te comentaba en la Universidad de Barcelona a dar clases a cuarto de enfermería que ahí es un poco donde yo entré en la lucha activa porque es donde me di cuenta de que esto pues no era un cualquiera que estaba diciendo tonterías era alguien que estaba infiltrándose de manera muy muy pues muy estructurada muy muy no sé cómo decirlo muy machiavélica muy elaborada en las instituciones y de hecho estaba creciendo a muy buen ritmo actualmente como decía tiene más de un millón de seguidores en Facebook y subiendo a un ritmo de unos mil cada mes siete mil cada mes se fue metiendo en universidades cuando conseguimos cuando alertamos aquí en España de esto se había metido ya en hospitales se había metido en universidades conseguimos que los sacaran a patadas de todos ellos pero vio el negocio en Latinoamérica vio que en la Universidad de Rosario en Argentina en la Universidad Iberoamericana de Torreón pues allí no tenían probablemente porque necesitarían dinero lo que fueran estas universidades pues no tenían ninguna corta pisa en que aportaran como oficial como cursos de posgrado como máster esta propuesta y entonces se podía encontrar en internet o se podía encontrar porque también lo retiraron charlas en una universidad donde abiertamente el anticorvera psicólogo colegiado actualmente en el psicológico de psicología de Cataluña lo digo por el tema de que los colegios de psicólogos son ampliamente responsables de no mover ni un dedo ante todo este tipo de charlatanerías pues en ese vídeo se ve como Corvera está diciendo que ha curado a gente con cáncer de próstata o que un cáncer de yo que sé de cualquier tipo de un cáncer de laringe es porque su familia le está ahogando y tiene que alejarse de su familia y eso lo dice sin despeinarse ¿vale? Actualmente creo que sigue expandiéndose en alguna otra universidad en la Universidad Sudamericana de no sé qué en la Facultad en la Facultad de Medicina además para más intrigas es decir no es que se meta él se esconde mucho diciendo que esto no es ni siquiera psicología que lo dice para que los colegios de psicólogos no intenten meterle mano yo lo que hago no es psicología no lo hago como psicólogo es una filosofía que estoy haciendo y un enfoque humanista y tal intenta marear la perdiz con ese lenguaje cuando en realidad se está metiendo una facultad de medicina de una universidad ya se ve bastante claro por dónde quiere tirar actualmente es una de las pseudoterapias más letales que existen en conjunción con las que estoy diciendo la nueva medicina germánica la biodiscodificación tenemos muchísimas víctimas aquí en España sobre todo por abandono de la familia porque de un día para otro la familia nos llegan casos de mi marido mi pareja mi hijo mi madre ha empezado a decir cosas raras este que veis por ahí es mi gato que creo que quiere cenar empieza a decir cosas raras a decir cosas que no tienen mucho sentido y ha dejado la medicación o la ha retrasado o tiene un cáncer y no quiere tratarse o tiene un cáncer y se estaba tratando pero lo ha dejado hay casos de muertes como el de Maribel Candelas que era un vídeo que tenía él también puesto como el ejemplo de que lo suyo funcionaba súper bien y en cuanto murió le faltó tiempo para retirarlo porque era un muy mal ejemplo de que lo suyo no funcionaba realmente y pues un poco para cerrar este aspecto pues recordar eso que esta sofisticación luego hemos visto que han conseguido ayudas europeas que se hace pasar por embajador de la paz nombrado por la UNESCO que ha salido pues en montones de periódicos claro conforme va creciendo en la bola si ya se ha metido en tres universidades meterse en una cuarta es mucho más fácil si ya ha salido en una televisión meterse en otros sitios es mucho más fácil porque la gente de una manera sensata pero falaz lo primero que piensa es que si lo que dijera no fuera real no le iban a dejar ahí y realmente es lo que está pasando pero no está pasando la gente que está a las riendas no solo no está llevando este mecanismo de control aunque existan las leyes en muchos casos se pueden reforzar algunas pero la gran mayoría existen y sino que a veces incluso las promueven como en el caso que me estás contando del hospital homeopático y acá todo este ejemplo que nos mencionas tanto de la biodescodificación como la bioneuroemoción y de donde sale para países como México o en general países latinoamericanos es llamarle como la nueva medicina alemana o medicina alemana representa como pues a lo mejor la idea que a veces tiene la gente Alemania primer mundo pues como va a ser entonces porque están pues apelando a un país ¿no? a una sociedad completa y no es que sea la falacia de autoridad de hecho muchas veces en España nos comentaban pues si la homeopatía la están usando en Alemania si esto es legal en Suiza y ahí es donde les tenemos que explicar que en todas partes pues en Abbas y que en Alemania pues también se la cuelan y en Suiza la gente también se equivoca y que y que se fuera por el número de gente que hace algo pues yo que sé el fumar debería ser buenísimo porque muchísima gente fuma y que las cosas no funcionan así ¿no? es la falacia ad populum la falacia ad autoritas por eso es muy importante también aprender pensamiento crítico no solo entender de esto sino tener una base sobre conocer los sesgos cognitivos que tenemos los humanos las falacias argumentales que nos nos hacen creer que un argumento es válido cuando realmente no tiene fundamento y una de las más usadas aparte de la falacia naturalista o la falacia ad antiquitatem esto es una terapia milenaria vale pues tendrás la esperanza de vida milenaria también de los 40 años no creo que la quieras pues la falacia de ad populum de esto lo usa mucha gente o la falacia de autoritas de esto lo hace Alemania ¿cómo se van a equivocar en Alemania? así es pues es muy fácil de explotar de esos sesgos en la gente ¿no? entonces es muy importante que no solo en los institutos sino sobre todo en las carreras de medicina las carreras sanitarias se profundice mucho en ese tipo de engaños porque son los que les van a proteger de verdad cuando escuchen algo que no sepa muy bien cómo calificar ¿no? el tema de someterlo a un escrutinio crítico y no caer en falacias como ah no se llama nueva medicina germánica y por tanto tiene que ser bueno claro pues Emilio te agradezco muchísimo ya no te quiero quitar más tiempo por todo lo que nos platicaste el día de hoy creo que como conclusión pues algo que es importantísimo tanto a nivel individual cada los que nos puedan estar escuchando como a lo mejor institucional quien quiera este o como podemos fomentar esto pues a lo mejor va a través del pensamiento crítico ¿no? reconocimiento de otras cosas porque querer atacar como desde una sola disciplina está como más difícil ¿no? muchísimo de hecho es un poco como una lucha de un francotirador es que hay estamos con un apocalipsis zombie o sea son miles de personas o millones de personas y muy pocas personas que luchan contra ese movimiento entonces lo que hace falta es tener esa base y sobre todo ayudar con lo que uno sabe a los que tienen las riendas es decir hacer esa presión a los ministerios de sanidad diciéndoles oye te voy a echar un cable porque esto que te han dicho no es verdad esto funciona así estos argumentos que te han dado no son ciertos esto funciona así y por favor saca esto de aquí o sea intentar un poco pues esa la valor de concienciación a nivel de organismos políticos a nivel de medios de comunicación que a veces son los que mueven más a los organismos políticos que cualquier otra cosa que la ciencia y una vez se cambia esa perspectiva pues ya la sociedad poco a poco va avanzando pero es un camino muy lento y con muchos pasos atrás y es una que olvidarlo así es y bueno quisiera terminar mencionando que no que no es que la labor que podemos hacer nosotros sea porque las farmacéuticas nos pagan un sueldo ojalá ojalá al menos pagaran las farmacéuticas yo siempre digo que no hay dinero en el mundo que pagará el tener que soportar lo que tengo que soportar a diario con los creyentes en estas cosas así es si no este tema va más como por un una labor de concientización que que no es que estemos en contra de algo que es inocuo o que no pasa nada sino que estas terapias falsas pueden llegar incluso a matar a las personas cuando no se en muchos casos ¿no? Mi resumen es la desinformación en salud mata y es el daño inherente a todas las pseudociencias a todas las pseudoterapias De acuerdísimo Muchísimas gracias Emilio ¿te parece bien si aquí en la descripción dejo los links a la APTP sigo sin poder decirlo como muy fluido Te voy a dejar también el enlace a la DIP12 que hemos comentado porque es interesante a nivel de psicología y nada justamente hoy mismo por cerrar me han comunicado que un colegio de psicología de España ha puesto una queja deontológica contra un psicólogo que estaba criticando a las constelaciones familiares o sea para que veáis hasta qué punto va el mundo al revés un psicólogo que se queja pues el colegio aún le ha sancionado a él o sea que queda muchísimo por hacer De acuerdo Pues muchísimas gracias Emilio nuevamente por todo acá espero que que próximamente tengamos la oportunidad de pues ahí llevar algún proyecto lo que sea ¿no? Si alguien tiene alguna duda o quiere ampliar cosas pues estoy a su plena disposición en Twitter en StopPseudo Perfecto Perfecto Yo de todas maneras acá dejo todos los links en los que te puedan encontrar o redes sociales o todo lo que Perfecto Pues muy bien un saludo a todos y cuidados mucho Buenísimo Chao Chao CC por Antarctica Films Argentina